Rye House a las 2 y 50 o así, a las 3 menos cuarto de la madrugada una serie de circunstancias me han llevado a tener que decidir que voy a dormir en la calle hoy porque no sé si me voy a mantener despierto las 3 próximas horas que va a tardar empezar a funcionar el tren aquí y a venir alguien con quien me pueda comunicar entonces, aprovechando que no todos los días me quedo dormiendo en la calle desde hace muchos años o al menos no en estas circunstancias desde luego pues de general ya que lo voy a hacer por lo menos grabar un vídeo porque menudo drama todo esto primero si te vas a quedar a dormir en la calle aunque tengas una ropa tan fantástica como esta para hacerlo pues casi es mejor que no te la pongas porque es un poco de esto, que cojones es que pasa aquí que es este pavo que coño es esto si te encuentras una chupa así de buena por la calle de cazador para una cazadora una cazadora para ir a cazar o bueno para sacar fotos de bichos y sin que te vean y hacer fotografía vale dejámoslo ahí yo me lo encontré como podéis imaginar primero compro algo así por millones de razones el tema es eso que está muy bonito y tal pero era para el vídeo sobre todo eso que no te cubras demasiado bueno para el vídeo sobre todo de aquella manera vamos a ver me voy a sentar ahí mientras es que iba a preparar todo y dije ya que lo voy a hacer pues lo grabo lo voy a tener que hacer igual lo tengo ahí todavía para hacerlo entonces casi me he quedado sin botella de acero inoxidable recién comprada pero bueno precisamente igual si no me he quedado sin ellas porque es de acero inoxidable un acierto ok primero no hay una solución mágica para todas las situaciones así que tienes que ir inventando tú un poco sobre la marcha y priorizando unas cosas y otras dependiendo de la circunstancia entonces no es lo mismo que estés en Madrid que en Vitoria por el tema de los xenófobos de los pandas de peña de drogadictos o todo tipo de gente que hay en Madrid que es probable que te quieras robar o hacer daño o algo hay gente que simplemente no tiene pasta y te quiere robar porque ella tiene menos que tú probablemente o al menos igual está tan mal que es ella o yo sabes pero y luego hay otra gente que es gente jodida que puede querer hacer daño por ser pobre por ejemplo que es muy común por ser inmigrante por ser mujer que vaya tela esto todo que estoy haciendo yo lo tiene que hacer la tía y no me quiero ni imaginar cosas y cosas y cosas si ya para poder volver a casa de marcha tienes que andarte con ni los ojos y ni así pues ya esto ni te quiero ni contar bueno el tema es yo en este caso tienes que decidir si vas a querer estar en un sitio que sea visible porque te interesa que la gente te vea o si quieres estar en un sitio oculto pues por todo lo contrario te puede haber mil razones para una cosa y para la otra a mi en este caso me interesa que me vean sobre todo porque igual llega un amigo a esta estación que viene de trabajar me dijo que iba a volverse por las seis o así pero tampoco habíamos quedado en nada porque yo en teoría iba a estar durmiendo en su barco hace ya unas horas hostia hay humanos y todo hostia no sé que ya no existían a estas alturas y bueno nada el tema es que tenía que estar allí como súper 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 tarde a las 11 y porque todo me salió muy muy jodidamente al revés llegué allí a las 12 y llegué aquí como a las 12 y media más bien la hora pero más bien la una menos nada casi más bien a la una casi entre 12 y media una bueno el tema es que no está en su barco yo no puedo entrar yo perdí mi móvil y por eso estoy aquí para saludaros una vez más y bueno el tema es que deberías centrarte un poco en hacer lo que estás haciendo y no agravar un vídeo ¿sabes? agravar un vídeo esto ya es un agravio intenta no perder calor e intenta que toda la energía que te sobre el cuerpo la retenga para cuando la necesite entonces aunque no tengas frío en el momento mismo abrígate muy bien para evitar perder el calor que tienes y evitar gastar energía en calentarte en intentar calentarte bueno voy a hacer esto para poder oírme un poco porque también el tema de la salud emocional es importante yo ahora por ejemplo estoy haciendo algunas cosas para hacer una foto o dos que dices tío tengo una situación te pones a hacer fotos es que ¿qué quieres que te diga? ¿la vida es una...? o sea la vida es lo que es ¿sabes? no puedes forzar la máquina ahí hasta el tope con todo ¿sabes? tienes que decir hostia tío existo ¿sabes? voy a sacar una puta foto existo ¿sabes? es que es como que date un respiro Andrés solo deja de trabajar tanto para de hacer una foto trabajar tanto que lo que quiero es dormir ¿sabes? quiero dormir salí de esta estación esta mañana o sea esta mañana o sea ayer por la mañana a las ocho y cincuenta y va a hacer en 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 cinco horas va a hacer veinticuatro horas de eso o sea hace veintiuna hora ese pico salí de aquí y y bueno el tema es que yo ahora lo que quiero es que no me coja el frío ¿sabes? de ninguna de las maneras entonces me tapo bien así vale sí podría estar más tapado pero estoy haciendo un puto vídeo y sí estoy haciendo un puto vídeo porque estoy en la puta calle porque si no me amargo ¿sabes? si me amargo menos no te creas que me amargo tanto llegado a cierto punto ya es ¿qué te vas a hacer? te vas a poner a patalear ahí en la calle no no puedes llorar sí si estás más triste yo que sé lo que pasa es que a veces estoy así en una situación tan 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 in extreme es que casi ni me da para estar triste a veces sí me pongo triste y lloro yo que sé igual es que como estoy de tripe todavía ¿sabes? y estoy jugado pues no y bueno estoy tan mal a ver como estoy mañana pero mañana pero el tema es que yo creo que estoy tan 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 extremadamente cansado que que no que no tengo ansiedad ¿sabes? no me da la olla para tener ansiedad entonces yo lo que voy a incitar es bueno primero me encontré unos cojines así de un sofá que estaba tirado a la basura y quise tener una también unos cartones pero esto ya pesaba la hostia encontré estos dos y vine andando con esto desde hace desde más de 20 25 minutos 20 minutos así cargando con esto yo con una epicondilitis o bueno todavía no pero van en ese camino es una sobrecarga muscular en antebrazos y yo teniendo que cargar con eso así y luego encima de la cabeza bueno un poco triste todo esto después de haber estado andando unas 14 horas incluso más y no precisamente paseando sino andando por el bosque durante todo ese tiempo que yo creo que llegaré a explicar en otro vídeo porque yo creo que me voy a quedar dormido haciendo esto así que aún me voy a agarrar la cámara hostia mira ya empiezo a ver algo de luz del día empiezo a ver ¿qué coño he hecho pavo? hay la hostia ah que querías meterte eso por dentro de la pata bueno sí no hace falta lo hagas por aquí bueno el tema es evitar perder el calor como sea y evitar humedecerse casi por encima de todo porque si te humedeces y luego hace frío has cagado entonces intentar estar seco siempre que pueda ser posible mejor un sitio más frío y seco siempre relativamente evidentemente que un sitio más húmedo y menos frío porque la sensación de 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 frío va a ser lo que te importe al fin y al cabo o sea no sé si es exactamente la sensación pero eh sí o sea te vas a si hace 9 grados hay mucha humedad que hagas de frío y que te hagas es te mueres de frío también sí que te vas en la calle y después de estar 15 horas andando o las que sean estás tan cansado tan cansado tan cansado tan cansado que no tienes nada de energía no has comido nada todo el día no has comido nada desde el día anterior excepto un poco de leche de avena bueno un poco dos litros no un litro y medio lo que tengo ahí todavía ten cuidado cuando bebas si tienes agua muy fría o lo que tengas si está muy frío sopesa un poco si te compensa lo que o sea cuánto necesitas ese líquido ahora y cuánto y cuánto te puede enfriar el beberlo porque igual te estás bebiendo ahí un líquido que está frío y eso es energía que el cuerpo tiene que gastar en calentarse ¿sabes? entonces te vas a enfriar con eso y tu cuerpo va a intentar calentarse con la energía que tú estás intentando no perder poniéndote esto ¿cómo se llama esto? papeles de periódico como mayas porque como me fui al bosque a patear mucho pues me fui con unos pantalones muy delgaditos para no sudar demasiado un poco con pantalones cortos para el nivel sobrado también pero pero vamos que no es que abrigan precisamente mucho estos pantalones o sea los pantalones que son te doy de comprarlos a precitos del 2000 no me estoy en la idea que tuvieran 14 años o algo así entonces ya te puedes imaginar que yo además andando con eso todo el puto tiempo sabes pues mucha tela no tiene entonces estoy intentando evitar perder frío evitar perder calor por medio de meterme papeles de periódico en las piernas que me ayudarán a por un lado empapar la humedad que pueda penetrar en mis pantalones y por otro lado me ayudará a evitar perder temperatura siempre llevo unos calcetines y unos calcetines y una camiseta de repuesto entonces me he puesto los dos pares de calcetines me he puesto todas las camisetas de manga larga que tenía que eran llevados para cambiarme y una gruesa y luego una sudadera y luego otra sudadera encima y luego esto y una camiseta por debajo que yo estoy dejando ahí podría bueno no sé si me cabría ya debajo de toda la ropa que llevo la verdad pero creo que es buena idea guardarla porque si por cualquier cosa te humedece sabes o te mojas o sudas o lo que sea imagínate que te despiertas sudado por cualquier situación por lo que sea pues estar mojado con frío en la calle pues es que alucina sabes y y así tienes una camiseta para poderte cambiar si se lo requiere la situación que ya me cambié ya me desesecó y volví a ponerme la otra y ya se secó también y toda la hostia pero bueno eeehm intenta ponerte debajo de algún sitio eeehm porque aunque da un poquito más de asco sabes porque siempre hay más mierda y hay peña que mea en sitios así aquí como la gente es rica sabes aquí la gente no me pues pero es tampoco yo no es mierda hay más arañas y mierdas así y pero pero evita que te que te caiga toda la se llama el rocío de la mañana no sé la humedad esta que hay por la mañana ya no sé si los sitios si las cosas se dicen en unos sitios o si yo las digo mal o que carajo es pero eso intenta que te cubran para cubrirte de la humedad si duermes ahí al campo o al raso sin nada que te cubra te vas a comer muchísima más humedad si te cubre algo pues aparte de que si llueve no te mojas que es muy importante aunque no llueva si si hay humedad pues te vas a a fastidiar menos si que estás un poco cubierto también pues como siempre dependiendo de la situación porque si eres una tía meterte igual a algún sitio de estos así a a dormir igual no es lo mejor porque es más fácil que te violen aunque también puedes sopesar otras cosas porque puede que te pongas ahí y te llame más atención y venga más que se te vas de la vara entonces bueno yo me voy a dormir mañana ya ya grabaré el resto del vídeo porque no estoy yo aquí para para mucho cuento me voy a cepillar los dientes mira paso ya mientras mientras cojo el cepillo y todo eso voy hablando un poco más ah eso ponte gorro el gorro es importantísimo mira yo por ejemplo me fui allí y por la mañana vamos no tenía nada de frío o sea nada de calor ni de frío ni hostia sabes yo decía yo me llevo el gorro por si acaso que vamos tenía a todas luces no lo iba a usar pero el por si acaso a veces salva vidas entonces entonces el gorro mira la cabeza es el punto por el que más calor pierde el organismo humano entonces el el taparte la cabeza hace que entres en calor muchísimo antes y que pierdas muchísimo menos frío muchísimo menos calor si te lo pones entonces en cuanto veas que la cosa tira uy a ver que pasa esta noche ponte el gorro mientras no subes mucho porque si no luego te quedas con la humedad y te puede joder más pero que problema estoy buscando ah lo del gorro el gorro y las capuchas y las capuchas luego pues intenta intenta no ser más dramático todo lo necesario o sea lo necesario no es que ser dramático no es necesario sabes entonces no seas dramático analiza la situación y y planea respecto a eso yo ahora pues a ver si mi colega ve los las señales que le he dejado ahí con unas bolsas le he dejado una bolsa atada en su barco y luego una bolsa atada en el camino que va a su barco y luego una bolsa porque él dejó un rollo de bolsas fuera de su barco por si yo las necesitaba para algo supongo y entonces le dice hay un lazo y le puse aquí otro lazo y otro lazo del otro lado de la estación y y y entonces supongo que él detectará que al llegar si llega el barco por otro lado verá eso y si viene hasta la estación de aquí pues verá verá que hay señalizado algo si se baja en el en el tren aquí que es lo más probable acabo de repasar la policía a ver si no me volvieron a derragar eh que decía yo ah eso dejé dejé señalizado pues cosas para que él me pueda puede identificar que igual estoy en la estación onda si todavía tengo más de estos aquí que bien menos mal que he estado andando bastante por el monte últimamente estoy un poco en forma porque joder me llega a pillar esto unos unos pocos meses más atrás que estaba yo muy hecho polvo y que no era capaz de ir al monte ni nada yo solo me agobiaba mucho por no poder ver a a un niño ese que crié hasta los 6 años y pico desde que tenía 4 meses y el cual a su madre no le da la gana de dejar que nos veamos cuando es un niño que me adora y al que yo adoro y el cual la última vez que vi hace unos 7 meses me abrazaba y me decía que quería estar conmigo siempre y ahí a los pocos minutos estaba su madre arrancándome lo de los brazos y llevándoselo a gritos y desde entonces no lo he vuelto a ver y antes de eso en los últimos 9 meses lo había visto solo unas 3 veces unas horas así por la tarde 2 veces unas horas 3 veces unas horas entonces bueno yo ya sabes si si estoy vivo después de eso y durante eso que es lo peor pues dormir en la calle para mi es pecado a mi nota sabes no hay nada que se me ocurra peor que a mi me haya pasado en la vida que ahora yo no puedo estar con ese niño entonces también en la calle pues mira mañana o sea tengo la puta suerte sabes de vivir en el primer mundo de no ser una persona tira y cena de pasta que me he venido a Londres a ver a un colega sabes que estaba muy mal y me dijo mira vente aquí y estás aquí un poco desconectas un poco de estar tan mal allí siempre me quedo en la misma rutina y yo no la misma rutina últimamente estoy variando un poco más yendo más al monte así pero muy enfrascado en el tema ese ahí muy agobiado y entonces pues mira si me puedo permitir venir a Londres a ver mi amor a Londres una semana bueno una semana casi dos a ver a un colega pues es que tengo algo de pasta sabes no me voy a poner aquí a a ser un puto viejo que vive en la calle entonces si soy un puto viejo que vive en la calle de alguna manera estar aquí yéndote a dormir con Boris Johnson dentro de tus pantalones es súper sexy colega a ver si me hace una fiesta de esas en mis piernas voy a meter el Downing Street por aquí venga los ingleses hablan con acento gallego pero diciendo cosas que intentas entenderlas en gallego no significan nada entonces dices mira tío si vas a ser cosmopolita sabes que yo soy británico y me conozco el concello de mos como la pama de mi mano sabes pues pues no casi no entonces mira yo me puedo venir aquí yo perdí el móvil sabes mañana seguro que mi colega me puede comprar un móvil en internet sabes y que se pueda ir a recoger algún sitio y que mañana mañana ha pasado es una pena porque mañana es domingo es sábado todo me va a ser un poco más complicado pero es probable que mañana ha pasado bueno ha pasado o no es probable que mañana o si no ya el lunes tenga un móvil y haga todo lo que te puedes imaginar que hay que hacer para eso no tengo el contacto de nadie no he podido llamar a nadie mi colega tiene que estar preocupadísimo porque es que estaba yo diciéndole mira voy para ahí corriendo que estoy intentando llegar al auto y me voy por ahí de cabeza porque me están picando unas pulgas y me quiero ir para casa para hacer antes de meternos en tu barco quiero ir sacándome todo sacudiéndolo todo metiéndolo en bolsas y luego ya en otro sitio sacudiéndolo sacándolo de las bolsas sacudiéndolo también y así o sea asegurarme que todo lo que me quito está separado de las pulgas entonces necesitaba tiempo y vamos pues justo al revés perdí el móvil pues eso llamándolo y diciéndolo voy para allí en cuanto llega la estación te digo cuánto tardo en llegar ahí y y nada me puse a ver un momento el móvil para ubicarme en el mapa y tal y empecé a andar un poco y el tema es que bueno ya hablaré del tema pero el tema es que descontré el móvil en algún momento ya hablaré del tema después y y claro para el tío este yo de repente desaparecí ¿sabes? y eso eran como las 8 de la tarde y y claro para mi familia en España y todo Dios para ellos yo desaparecí a las 8 de la tarde sabían que estaba en el bosque y de repente desaparezco en un sitio que es una zona rica inglesa de gente ultra super facha o sea facha facha en plan un box son del British National Party ahí gana en King Forty por ahí son ultra derecha y claro un pavo como yo se nota que no sale de aquí que tampoco es que tengo pinta de a ver tampoco tengo pinta de turista ¿sabes? entonces te pueden decir tú inmigrante vete para tu país dé una patada en la cara ¿sabes? o algo peor ah lo que decía antes de la salubridad que es más difícil que te mueras de intoxicarte con una mierda que de frío ¿sabes? entonces es mejor en casos como estos yo creo que es mejor el tema de la temperatura que el tema de la de la salubridad exceptuando casos extremos evidentemente pero eso que yo no me no me voy aquí a lamentar tanto que cuando he vivido en la calle sé que no tenía móvil al día siguiente ni casa ni nada que se le pareciese me voy a dormir que espero que que no te sirva de nada este vídeo más que para pasar el rato porque si no mala cosa bueno pues como ves no me ha pasado nada grave va a ser bastante frío esa breve noche que allí en Inglaterra a finales de junio ya las noches poco duran a las dos y media empieza a haber incluso así un poquito de luz a las tres y media es prácticamente de día casi a las cuatro y media un poco más al sol lo que pasa es que hizo un frío de la hostia y conseguí dormir como una hora y media o algo así me tuve que levantar porque me estaba cagando de frío para entrar un poco en calor y a las seis y pico o así pues llegó mi amigo que se había llevado un susto que te cagas porque pensaba que estaba muerto que era o bueno por lo menos lo barajaba porque era muy extraño que yo a las ocho esté con él diciendo voy ahora para ahí en cuanto llegue a la estación te mando un whatsapp diciendo cuando llego exactamente y que sean las once y yo no haya llegado y que él se haya ido a trabajar sin saber nada de mí pues pues claro estaba muy preocupado porque barajó la posibilidad de que partiese de que hubiese perdido el teléfono pero ya era que es que no llegaba no simplemente que hubiese perdido el teléfono entonces bueno ahora cuento todo desde un principio ya estaba por el bosque ahí andando mucho 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 yo creo que hice mal el cálculo me parece que no anduve catorce horas creo que anduve entre once y doce también hice mal el cálculo y creo que había salido de ahí hacía diecinueve horas o algo así no veintiuna pero bueno ya estaba por el bosque de hecho ese día yo siempre voy con la puñetera cámara ¿sabes? hago vídeos con la cámara y me va todo muy bien y este día dije ah voy a hacer vídeos con el móvil y menuda mierda ¿sabes? porque estaba pendiente del móvil del trípode no sé qué al final acabé grabando prácticamente nada y y bueno nada el tema es que estuve casi todo el tiempo andando porque como tenía miedo a las pulgas porque en ese bosque hay muchas pulgas porque hay zorros y hay ardillas y hay ciervos y hay todo tipo de becherío y hay mucha madera muerta y las pulgas muchas viven en la madera muerta entonces estuve todo el día ahí andando andando buscando un sitio donde no hubiera madera muerta en un bosque lleno de madera muerta es un bosque que te cagas por cierto una de las cosas que me has hecho menos de Inglaterra es ese bosque fui un par de veces esta vez que la vez siguiente por cierto en vez de perder el móvil y quedarme con todo el resto de las cosas me quedé con el móvil y sin el resto de las cosas iba ahí sudando la hostia que también en ese día anduve nueve nueve diez horas tranquilamente y y me paré porque estaba sudando mucho me quité ropa ahí me quité la camiseta y veo que una colega me había mandado un mensaje para quedar esa tarde noche más bien por la noche y lo escuché me puse a responderle me pongo ahí a mandarle un audio sí porque no sé qué tal y cual y ops pues cuando estoy en casa muchas veces para no estar sentado todo el tiempo pues ando un poco así mientras grabo los audios o así y ahí estaba yo andando grabando el audio cuando termino levanto el dedo y me encuentro con una camiseta húmeda en la mano sin camiseta o sea sin camiseta puesta y sin la mochila y sin el resto de la ropa porque me puse a grabar el audio me puse a andar y me olvidé y llevaba un minuto y medio andando no sabía en qué dirección y encima yo que normalmente no voy por los caminos principales sino que voy por los lados porque me gusta más que está más tupido el bosque y tal y claro había una zona tan amplia para barrer y no sabía bien en qué dirección que era casi imposible y yo volviéndome loco y ya me empezaba a contracturar porque yo tengo que tener mucho cuidado eso de que ¿por qué andas siempre con tanta ropa no sé qué? que tienes tantos forros polares en casa tal pues aparte de que a mí no me gusta poner la calefacción muy alta porque gasto mucho también tengo un problema con un problema muscular que se me forman contracturas con mucha facilidad y entonces tengo que tener bastante ropa y ahí ya era una de mis principales mis principales preocupaciones quizás la que más de hecho la principal y bueno y cómo volver a casa y todo pero nada yo estaba totalmente desquiciado y dije yo anda que el orientador este de mapas y tal y le dije ¿por dónde venía yo? y me dijo venías de allí y bueno pues voy para allí y pero claro seguía siendo una zona muy amplia y vi una pareja y fui corriendo atrás de ellos para para preguntarles si habían visto mis cosas y en el camino de ir hacia ellos pues ya me encontré me encontré mis cosas una suerte que te cagas y esta otra vez también una suerte que te cagas porque bueno yo iba por el bosque me iba hacia la estación del auto de repente me vi sin el móvil no sabía exactamente cuando lo había perdido estaba anocheciendo y pasaron a la chica es que ya otra vez me pasó lo mismo además esta chica parecía que era me parece que era finlandesa e iba con un perro ahí me acerqué a ella a preguntarle algo y me dijo el perro te muerde el perro te muerde y yo el perro muerde y me dice normalmente no pero como me hagas algo sí yo no te voy a hacer nada mujer y pero claro estaba cagada de miedo un tío se te acerca así a la noche y otra vez en Finlandia me pasó que me perdí por el bosque en la nieve porque yo aquella zona me la conocía muy bien yo es raro que me pierda y y y me perdí porque había nevado y entonces todo era blanco y todas las referencias era un algo blanco y encima el cielo estaba encapotado y era todo o sea un bloque gris no había como orientarse por el sol y y me pasó dos veces y esa vez pues nada una otra vez tiré en línea recta llegué a un sitio que aún menos mal pero esta vez tiré en línea recta y acabé en el culo del mundo en una carretera pero también venía una chica jovencita de unos 17 años o así o más joven incluso y vea un tipo que además allí son xenófobos y racistas que te cagas lo cual quiere decir que la chica fuera una hijabuta ni nada sino que pues una sociedad así pues tienes prejuicios respecto a gente así y encima son aporófobos que te cagas y yo parecía evidente que rico no era entonces iba con mi con mi chándal y con mi chupa encontrada en la basura y con bueno pues como voy yo normalmente y y me la encontré en una carretera que no había nadie en kilómetros y le tuve que preguntar por dónde estaba Turku y no sé qué y me mandó bueno de hecho me acompañó porque claro era en aquella dirección la tía supongo que temió mandarme la dirección opuesta para decir este tío se va a morir por ahí y y también el tema de decir es para allá y voy yo y tú te quedas aquí espera que me vaya yo pues también que suena un poco raro bueno nada al final por suerte nos encontramos con su hermana que venía a pasear al perro y ya fueron más calmadas y esta vez pues también la tía un poco cagada no me quiso ayudar a encontrar el móvil porque le dije a ver si me puedes llamar por teléfono porque seguro que lo he perdido en esta área pero no lo encuentro y y la tía me dijo si si no se que me voy un poco largo así se largo normal y nada al final me fui hacia el auto me perdí la hostia porque yo no se por que carajo creía que estaba que había ido al auto en las últimas veces y realmente donde había ido era a Epping a la estación de Epping entonces nada me sonaba y estaba esto lejísimos 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 encima yo creo que me perdí varias veces y volví a dar la vuelta porque bueno nada acabé llegando cerca del auto o al auto más o menos sobre las sobre las 11 un poco menos de las 11 fui a un Lidl a comprar agua para pagar con la tarjeta y que quedara constancia de que este tío está vivo por si mi familia se había enterado de que yo no aparecía que por suerte no fue así porque este amigo mío no los llamó para saber de mí ni nada y entonces guay porque no estaban preocupados pero por si acaso yo hice una compra con la tarjeta para que si se alertaban mucho pues hubiera una manera por lo menos de comprobar que yo estaba vivo aunque tampoco va a ser fácil porque eso bueno pero por si acaso entonces yo andaba y andaba y andaba y la gente le dio y les preguntaba oye la estación del auto todo para allá pero la que te queda como suelen ser un poco exagerados allí igual que en Madrid y así que dicen no, no tienes que cogerte un bus bueno si voy andando ¿en qué dirección es? en aquella vale te pones a andar y llegas en 20 minutos y dices joder y nada y andaba y andaba y andaba y llegué y pasé al lado de un fish and chips de estos y vi un madero dentro y yo de trippy y con María encima entré y le pregunté oye tengo que llegar a Wright House ¿tú cómo harías para llegar hasta allí desde aquí ahora? y el tío sacó el móvil ahí le dije perdí mi móvil y tal no sé cómo llegar y el tipo uff tienes que coger esto y esto y esto pero no sé si tendrás metros ya y vaya y me dijo y me dijo andando son como casi cuatro horas y yo bien yo estaba ya hecho una puta mierda de tanto andar tenía llagas en los pies estaba reventado no andaba cuatro horas más ni de coña yo ya me veía muy tirado y el tipo me dijo la estación la estación te queda un cacho y son casi las 11 y me dice mira si esperas a que coja mi comida aquí te llevo y yo hombre muchas gracias y en el tiempo de su break de su bocadilla como le llaman me cogió y me llevó a la estación por cierto conduciendo como un loco parecía más un delincuente huyendo de la policía que un policía llevando a una estación y me dejó en la estación allí a las 11 casi en punto y me dijo venga suerte porque no veía muy probable eso de que yo llegara a White House ese día ni de coña y cogí creo que fue el último metro hacia Liverpool Street y llegué creo que me paré antes en otro sitio luego me pregunté allí y me dijeron no desde Liverpool Street sale un tren hacia Brockesbourne porque de Brockesbourne tenías que hacer un tren a White House pero me fui hasta Liverpool Street y allí a las 12 me cogí un tren hasta Brockesbourne que era como a más de media hora de allí un cacho más de media hora y allí me bajé y ya no había trenes hasta White House ni de coña por suerte aunque era tarde de carallo había allí una parada de taxis me cogí un taxi que me costó como 12 libras para llegar a White House y desde allí me fui andando hasta el barco de mi colega otros 20 minutos o algo así y llegué allí pues eso no estaba estaba el barco cerrado no había dejado una llave por allí pero no la encontré tampoco la busqué tampoco veía un pimiento porque no tenía el móvil para ver y además porque eso era en los canales que hay allí en la tierra y así y son barcos estos así muy alargados donde vive la gente muchas veces y y tampoco tenía una linterna que creía haber perdido y no la había perdido pero creía haberlo perdido entonces no la busqué tampoco y me fui otra vez de vuelta al sitio ese donde grabé ese vídeo y bueno ya veis un poco lo que me pasó y después pues eso por la mañana por la mañana salió el sol y tal y me encontré este colega y luego hablando con una familiar mía me dice me mandaste un mensaje muy raro porque hablé desde su móvil o desde mi desde el ordenador que yo uso whatsapp en el ordenador también me mandaste un mensaje muy raro esta mañana no sé qué yo no entiendo nada es este no sé qué en inglés y yo pues no me acuerdo bueno ya te lo mandaré me lo mandó y decía he encontrado un móvil este móvil por el bosque si a ver si le podéis decir al propietario que me llame a este número a esta familiar mía le parecía extrañísimo un mensaje que yo le había mandado supuestamente esa mañana sabiendo que yo había perdido el móvil pero bueno así era gente de despistar y estuvo a punto de borrar el mensaje por decir esto seguro que es un engaño de estos publicitarios y nada pues cogí llamé a ese número y el tipo pues me había encontrado mi teléfono y me lo devolvió por suerte no tenía puesto el bloqueo eso que yo normalmente no lo pongo y entonces pudo acceder a mi whatsapp y ver y ver a quien escribirle o que forma de contacto tenía también tuve suerte de que no se le acabara la batería que le quedaba como un 30% y nada tuve una suerte que te cagas recuperé el móvil y nada bueno después de muchas horas durmiendo muy poco muchísimas horas sin comer llevaba cuando he grabado el vídeo ese llevaba como 30 y 32 horas entre 32 35 yo que sé sin comer y nada luego de estar tan cansado esto que pasa que estás tan cansado que no te duermes pues me pasó eso también tardé la hostia en dormirme y bueno pero bastante aliviado ¿no? porque no me había pasado nada encima había contactado con el tipo fui a recuperar el teléfono al día siguiente porque ese día estaba muerto no podía andar y nada el tío muy amable y nada más eso es todo lo que pasó como digo en la grabación esa pues una suerte eso de que te quedes tirado en un país rico que te quedes tirado en un sitio donde te has encontrado unos putos cojines para poder dormir o sea el puto lujo ¿sabes? que yo cuando vivía en la calle dormía con cartones que también te puedes hacer unos colchones bien guapos con cartones pero bueno y que aisla bastante del suelo pero tienes que ahí usar mucho cartón de Dios y aquí lo malo es que tenía poca ropa de arriba tenía todavía menos ropa de abajo unos pantalones de risa y y si Boris Johnson me ayudó ahí en los pantalones hizo lo que pudo pero pero no lo suficiente y nada más que como digo que mejor que no duermas en la calle que si duermes en la calle que sea algo así excepcional que tengas la suerte que tuve yo de encontrarte unos cojines y encontrarte papeles de periódico para meterte a las piernas estar en un sitio donde no es muy fácil que te roben ni te hostie ni nada que tengas la suerte de que no llueva porque yo cuando vivía en la calle cuando llovía eso es jodido y y que tengas la suerte de tener un colega que llega a las 6 y media de la mañana y todo eso venga un saludo y no me volváis a dar la vara con lo de que tengo la cama sin hacer que es lo que menos me importa a la hora de dormir conmigo